Bueno, dígame primero su nombre y su cargo. Vilma Florito, subdirectora de Policía, jefa de la División Personal de la Jefatura de la Unidad Regional Quinta. Bueno, cuéntanos un poquito para qué fue esta reunión. Muy bien, esta reunión es una iniciativa del actual jefe de la unidad, del director de Policía Adrián Rodríguez, pero de un trabajo que ya se viene realizando hace tiempo, también un trabajo mancomunado con la Municipalidad de Rafaela, que en un principio lo habíamos reunido con directivos de establecimientos educativos del nivel secundario y esta vez queríamos hacerlo extensivo al nivel primario y nivel inicial. Particularmente, estrechar lazos, un acercamiento hacia los establecimientos educativos, trabajar más mancomunadamente, escuchar cuáles son sus inquietudes y problemas en los inherentes a hechos ilícitos, tanto que sufre el establecimiento mismo, como algún alumno o el mismo docente. Y a su vez, es un plan acerca de un acercamiento de la policía hacia niño y adolescente en prevención de hechos de violencia. ¿Esa prevención cómo se va a dar? ¿Con patrullajes? ¿A la hora de la salida? ¿Qué le pidieron los directores? Bueno, nosotros ya se venía realizando un servicio con recorridas, pero en esas entrevistas que se tuvo oportunamente con los docentes del nivel secundario, se tuvo en cuenta los horarios, ellos nos transmitieron a su vez los conocimientos que tenían de hechos ilícitos que habían resultado víctimas y algunos docentes, en qué lugares específicamente, en qué horarios para tener en cuenta, y a su vez los horarios donde realizan la educación física los alumnos, que muchas veces, por no reunir las condiciones edilicias de ese establecimiento educativo, lo hacen en otro lugar. Entonces se tomó notas a su vez de los días, los horarios, y eso nos sirvió para incentivar patrullajes y tener en cuenta los sectores que nos indicaban como los lugares donde ocurrían más hechos, ¿no? Y fue realmente con un resultado para nosotros muy positivo. Claro, porque generalmente son, digamos, motivo de los delincuentes, los estudiantes, ¿no? Con la vulnerabilidad que presentan. Exactamente, así es, y no nos olvidemos principalmente hechos que habían ocurrido en época de invernal, donde los alumnos salen muy temprano de su casa con dirección a las escuelas, y que muchas veces es oscuro, y bueno, aprovechan esa oportunidad para serlos víctimas de arrebatos, y para los establecimientos donde el ciclo lectivo es en horarios nocturnos, digamos, que son donde mayormente ocurren hechos de arrebatos, entre otros, digamos.